La tarde del lunes, 14 de junio, un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se llama Simón Cuevas Hernández, fíjate, realizaba sus rondines de vigilancia en las calles de Nueva Vallejo, en la alcaldía de Gustavo Amadero, cuando un ciudadano le informó que había un perrito amarrado y abandonado a un poste. Mira, ahí estamos viendo las imágenes. ¿Qué es lo que pasó? Este elemento de la policía bancaria e industrial acudió a Avenida Poniente 128 y Norte 13 a verificar esto, vio al animalito, lo desató y no solo digamos que lo rescató, no quedó ahí, lo adoptó. Entonces llenó todo este formato de custodia responsable que se llama del animalito y recibió de los brigadistas de la Unidad de Protección de Animales a este perrito. Entonces una gran acción de Simón Cuevas, felicidades por este policía y nada más noble que adoptar un perrito, además de haberlo salvado ahí de que estaba abandonado en un poste. Totalmente. Gente que no, como los que platicábamos de ayer de Querétaro, ¿no? De estos dos perritos envenenados que además eran rescatistas, pero bueno. Muy bien por Simón Cuevas, quien tiene 25 años ya de servicio ahí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y está adscrito a la policía bancaria e industrial. Y terminamos así la sobremesa, señor. O sea, ¿ves puras notas buenas? Qué barba, ahora sí me caíste bien. Pues señoras, señores, gracias. Adiós. 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 Adiós.